El Hostal Lagunitas ofrece alojamiento en Puerto Montt, en una ubicación excelente, a 5 minutos en coche del centro de la ciudad. Además, ofrece conexión wifi gratuita y desayuno diario gratuito. Las habitaciones están equipadas con televisión portable y baño privado. Se facilita servicio de camarera de pisos a diario. El Hostal Lagunitas goza de vistas panorámicas excelentes a la bahía. Cuenta con recepción las 24 horas, mostrador de información turística y aparcamiento privado gratuito. El albergue se encuentra a 7 minutos en coche de la terminal de autobuses y a 20 minutos en coche del aeropuerto El Petual. Hay servicio de traslado disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.